La cuarta conferencia está a cargo de la profesora Paola Severino, actual rectora de la Universidad Luis Guido Carlo de Roma y exministra de Justicia de la República Italiana. A lo largo de su carrera ha sido miembro de numerosos consejos y asociaciones, entre ellos el Consejo de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Asociación Internacional de Derecho Penal y el Comité de Reflexión y Direccionamiento Estratégico promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Entre noviembre de 2011 y abril de 2013, se desempeñó como ministra de Justicia de la República Italiana y fue partícipe de la Reforma a las Leyes Penales y del Procedimiento Penal. Como abogada penalista, se ha desempeñado desde 1975 asesorando a múltiples compañías, bancos y asociaciones de comercio. Ha participado como conferencista en numerosos eventos académicos y reuniones en las cuales se ha pronunciado con temáticas sobre derecho penal y derecho, se me perdieron los papeles, y derecho pone aquí. La conferencia que oiremos se titula La acción de lucha contra la corrupción entre prevención y represión, el ejemplo italiano y el ejemplo internacional. Bienvenida, profesora Paola Severino. Buongiorno a todos. Gracias a todos y, en primer lugar, he el placer de agradecer mucho calorosamente el rector y el vice-rector de la Universidad Javeriana que han organizado este evento tan importante y quiero agradecer a Catalina que lo ha hecho posible. Gracias también a la embajada italiana que ha hecho este encuentro aún más extraordinario y de nivel aún más elevado. Los ilustres distinguidos ponentes que me han predecido ayer y también esta mañana ya han elaborado muchos aspectos del tema de la corrupción y del análisis del fenómeno de la corrupción hablando con expresiones fuertes y significativas. Recuerdo, por ejemplo, la del rector que ha hablado de la corrupción como de un fenómeno que tiene que ver con todo el mundo y que quisiera utilizar su expresión y que podemos considerar un flagelo mundial, una expresión fuerte pero significativa y real y cierta. Y también otra expresión, la expresión de nuestro presidente de la república que se han mencionado, es decir, la corrupción destruye la democracia y aún más la muy bella frase del Papa que, entre otras cosas, además de haber escrito un libro sobre la corrupción, ha dicho que la corrupción es más grave que el mismo pecado. Yo tuve la suerte, siendo presidente del grupo italiano de la Asociación Internacional de Derecho Penal, tuve la suerte de asistir a la ceremonia en Roma en la cual el Papa nos ha acogido y nos ha hablado de la corrupción presentando su libro sobre ese tema. Y puedo asegurarle que, más allá de las palabras que yo puedo referir, porque las recuerdo casi todas, la sensación fuerte de un estímulo grande para luchar contra la corrupción, nosotros la advertimos con una emoción extraordinaria que ninguno de nosotros puede reproducir, pero que la fuerza de un Papa como Francesco nos ha indicado como un camino que todos tenemos que recorrer y un camino en el cual todos tenemos que avanzar y conseguir resultados. Conseguir resultados, obviamente, quiere decir pensar tanto en el aspecto de prevención de la corrupción como en el aspecto de la represión. Me gustó mucho la frase de la profesora Parisi que ha hablado de Bobbio diciendo que los factores impulsores del derecho son muy importantes y que la prevención es un factor impulsor con respecto al cual el hecho de que no se comparta el dato es el límite. El límite que hay que ganar construyendo un modelo de prevención que pueda hacer compartir por parte de todos el principio que se quiere afirmar. Muy bella esa frase. Gracias, profesora, por haberla recordada porque nos muestra el camino que tenemos que recorrer para llegar a una prevención compartida, compartida socialmente. Ahora, la prevención supone, primero que todo, para nosotros técnicos del derecho, que haya un análisis puntual del fenómeno patológico para recabar de esa patología los principios con los cuales se puede llevar ese fenómeno a su propia fisiología ordinaria. Y eso es lo que hicimos cuando, como miembro de un gobierno que había sido nombrado en un momento de grande crisis económica del país, pensó dirigirse a técnicos y no políticos para la formación de ese gobierno y la crisis económica nos indujo a pensar en todos los reflejos que una reforma de la justicia puede tener sobre la economía. Reflejos evidentes y reflejos importantes. Una buena justicia puede llevar a un crecimiento económico extraordinario del país. Una mala justicia lleva a un decrecimiento económico o por lo menos a una detención de la economía del país. para utilizar conceptos muy sencillos y que todos podemos compartir, es suficiente pensar cuánto puede ser importante para una empresa saber que puede trabajar en un país donde no existe la corrupción. Eso es un punto fundamental desde el cual hay que partir. Economía y corrupción son un binomio indisoluble. la economía crece si no hay corrupción. Y la imagen de nuestro país seguramente no era feliz desde este punto de vista. Y las empresas que venían a pedirle a nuestro gobierno si era posible hacer algo esperaban sobre todo una respuesta en el área en el tema de la corrupción. Es por eso que empezamos a examinar el fenómeno y considerando que se trataba de un fenómeno estructural en el cual había que intervenir pensamos en intervenir primero que todo en el tema de la prevención y del análisis de las razones por las cuales la corrupción se radicaba dentro de la administración pública. Ayer el presidente Cantone hablando de esa ley ha varias veces dicho la esa llamada ley severina lo ha hecho también la profesora París y le agradezco por esto pero no dijo que también él dio una contribución muy grande a esa ley él era consejero del ministro de la función pública Patrón y Grifle entonces construimos juntos la ley por un lado la prevención por otro lado la represión y las sanciones entonces una ley que nació con diferentes objetivos y diferentes premisas la primera de ellas fue la de estudiar la administración pública para ver qué no funcionaba como les decía y también en este caso con las sencillas averiguaciones se parte para llegar a las construcciones de derechos es fácil ver que la corrupción se radica donde la burocracia es más fuerte donde donde el sistema permite al funcionario público pedir dinero para obtener el acto del oficio el acto administrativo y sugieren al ciudadano que tiene tantas dificultades para superar los obstáculos a pagar un soborno y una vez analizada la situación cuál es el remedio es que la situación sea más fluida eliminar aquellas partes de burocracia en cuyos en cuyos se puedan evitar la corrupción y que no haya ocasiones para pedir el soborno evitar que se aprovechen de esa situación para erradicar la corrupción entonces la primera reforma fue la de dar un nuevo modelo de organización a la administración pública un intento ambicioso no fácil de realizar porque hay que cambiar las mentes antes que cambiar las leyes es decir hay que cambiar al mismo tiempo las mentes y las leyes y es lo que nosotros tratamos de hacer creando un modelo de organización de la administración pública que fuera más fluida y en el cual hubiera un hubiese un responsable anticorrupción que en el ámbito de ese modelo pudiera dar indicaciones de prevención de la corrupción y eso fue el primer objetivo que nosotros tratamos de alcanzar en la prevención el segundo objetivo fue el de la transparencia de esto habló mucho ayer el presidente Cantone y yo no voy a detenerme en ese aspecto pero créanme para quienes son expertos de derecho administrativo aquí hay un profesor aquí en el salón pasar de la cultura de la solicitud a la cual se puede dar una respuesta discricional por parte de la administración pública el ciudadano pide un acto a la administración pública en la cultura tradicional tiene que pasar por una serie de filtros antes de poder tener una respuesta hoy en día con la adquisición de este valor de la transparencia nosotros hemos querido volver la administración pública en una casa de vidrio una casa a través de la cual los ciudadanos pueden ver lo que ocurre y viendo lo que ocurre son los ciudadanos mismos veedores de la legalidad y también hemos solicitado o pedido al ciudadano ser el custodio de la legalidad porque si a través de la casa de vidrio se dan cuenta de algo que no funciona ahí es ahí entra el whistleblower o el informante del que también habló el presidente de Cantone debe el ciudadano tener la fuerza el coraje la voluntad de intervenir y hablar es decir hay que ser partícipe directamente como ciudadanos del proceso anticorrupción otro valor al cual le apuntamos en la prevención en la reforma es la de la sustitución del mérito a la promoción por recomendación o al ingreso en la dimensión pública por vías distintas el mérito es un valor muy grande que se acompaña a la legalidad si yo sé que una persona fue promovida por mérito no solamente creo firmemente en la posibilidad de erradicarme en el trabajo sino que ya erradiqué una regla de legalidad muy fuerte tengo que hacerlo desde un principio porque es compartir la regla el secreto que realmente nos lleva a la prevención es por eso que hay que crear reglas sencillas que se puedan entender con las cuales todos pueden estar de acuerdo para llegar al camino de la legalidad y hay que partir desde abajo desde el número más amplio de personas que se puedan alcanzar con el mensaje de la legalidad porque más amplio es el número que comparten este mensaje más la prevención podrá funcionar y debo decirles que eso se confirmó justamente en esta visita mía a Colombia antes de venir a Bogotá he querido pasar por Medellín porque todos en Italia hablan de Medellín como un fenómeno extraordinario un pequeño milagro hacia la legalidad entonces yo quise ver con mis propios ojos personalmente qué es lo que había especial en Medellín cuál era el secreto de ese milagro y creo haberlo entendido creo haberlo entendido y aquí también la regla no era tan difícil de entender primero que todo crear pequeñas reglas sencillas tener el metro limpio yo he admirado el metro de Medellín y he visto que nadie nadie comía en el metro nadie insusiava todos querían que el metro fuera limpio y consideraban con orgullo el metro de Medellín como el primer metro de la Colombia y tenían el cuidado de la cosa pública considerándola también cosa propia no como cosa de nadie como muchas veces ocurre luego luego fui a ver el panorama de la ciudad y he visto muchas casas nuevas edificios muy bellos y ahí también he encontrado el mismo sentido del patrimonio común de la ciudad el crecimiento de la ciudad es visto por los ciudadanos como el crecimiento de un patrimonio común algo que se construye juntos entonces vi nacer lo que he llamado el orgullo de Medellín o de los ciudadanos de Medellín por su ciudad y por el respeto de las reglas que el desarrollo de la ciudad implica y luego también he mirado alrededor más allá de la ciudad y vi muchos campos cultivados entonces he pensado también cómo la economía puede ayudar en la lucha contra el crimen y la corrupción porque crear una economía agroalimentaria fuerte en un país donde la agricultura de calidad puede crearse tienen la suerte de vivir en un país extraordinario bellísimo donde el clima las montañas y la altura ayudan a crear una agricultura de gran calidad y pues bien he visto la idea que la moneda mala saca la moneda buena y que los cultivos puedan sacar los cultivos de droga y esta también es una regla sencilla una regla que empezó a aplicarse en Medellín dando estos resultados extraordinarios visibles obviamente mucho hay que hacer nadie piensa que se haya derrotado la criminalidad pero estas primeras señales son muy importantes y nos dan a todos la idea que a partir de las pequeñas reglas con el respecto de las reglas sencilla nace luego el sentimiento el sentido de la legalidad que ayuda a combatir contra la corrupción y entonces la receta es la de promover una legalidad difusa y para desde donde empezamos para promover una legalidad difusa también en este caso la experiencia de cada uno de nosotros puede ayudarnos a encontrar la regla de partida yo por ejemplo encontré una fuerte inspiración en una visita que hice con el ministro de justicia a Hong Kong lo repito mucho pero es algo que me tocó mucho Hong Kong era una de las ciudades en las cuales la corrupción era más difusiva que en otras partes del mundo el presidente de la autoridad anticorrupción el homólogo del presidente Cantone que yo fui a visitar para preguntarle por qué la corrupción había desaparecido en Hong Kong hoy el índex de corrupción en Hong Kong es muy muy bajo y él dijo mire nosotros empezamos en una situación terrible en la cual los ciudadanos de Hong Kong decían que si hay un incendio en tu caso tienes que pagar los bomberos para que te apaguen el incendio de lo contrario ese incendio tu casa seguirá quemando era una situación tremenda como pudimos reducir enormemente la corrupción empezando a enseñar la legalidad en las escuelas desde 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 la edad de tres años los niños aprenden que la corrupción es el pecado más grave que exista bueno algunas veces cuando me acuerdo de este episodio veo perplejidad en los ojos de quien me dice bueno tenemos que empezar con los niños de tres años cuando llegaremos si pero hay que empezar hay que empezar pero al mismo tiempo hay que también seguir y podemos hacerlo hoy y podemos hacerlo en las universidades y yo estoy muy feliz de estar hoy hablando de anticorrupción en una universidad porque creo que los proyectos de legalidad departen también desde las universidades dentro de poco nosotros vamos a inaugurar el año académico de la LUIS con un evento en el que se presenta el proyecto legalidad un proyecto que ha sido financiado justamente da bueno suscrito da la autoridad anticorrupción por la autoridad antimafia suscrito por el consejo superior de la magistradura y por el ministro de la educación vamos a presentar este proyecto que es un proyecto que partiendo de nuestra universidad va a involucrar a los bachilleratos las escuelas nuestros estudiantes serán testigos de legalidad y los bachilleratos llevarán el mensaje de la anticorrupción en los colegios me parece una novedad en el panorama de la prevención a la corrupción pero un escenario importante porque estoy seguro que solamente si la mentalidad de la anticorrupción entra en la cabeza de cada ciudadano será posible detener este mal terrible este flagelo mundial como lo llamaba el rector una contribución en esta lucha contra la corrupción la podemos hacer también gracias a la enseñanza creando unas escuelas de capacitación en los altos niveles de la administración pública que hablen de los elementos fundamentales entre otras la legalidad o sea crear una clase de dirigentes de la administración pública que enalce el modelo de la legalidad y esto sería una gran contribución para el desarrollo del país y en la escena internacional como lo decía la profesora Parisi facilita unas reglas armónicas porque es gracias a estas reglas fuertes internacionales que podremos luchar contra la corrupción no solamente local nacional sino también internacional y mundial ese es el camino que debemos seguir estas son las diferentes etapas que nosotros debemos rankear inevitablemente para que esta prevención sea eficaz naturalmente cuando la prevención no funciona debemos pasar a la repressión es triste decirlo pero es necesario cuando ya no hay una origen y cuando la prevención no funcionó hay que fortalecer el sistema de la represión cuando nos encontramos a tener que reformar todos los puntos importantes de nuestra administración encontramos dos puntos importantes que es el primero es agravar las sanciones contra la corrupción y el segundo que se fuera más eficaz porque sanciones altas que luego no sean eficaces o no se aplican son totalmente inútiles es peor porque minan el concepto de legalidad entonces tratamos de inventar o crear un elemento que pudiera luchar contra estos fenómenos de la corrupción entonces creamos una especie de pirámide en donde los comportamientos más graves estaban en la cima y a medida que la base se anchaba se pudieron entender los comportamientos según los cuales dar dinero a los funcionarios no era pagar un soborro sino también era un fenómeno muy grave entonces tratamos de entender dentro de esta pirámide todos los fenómenos posibles de distorsión de la función pública partiendo por el fenómeno más odioso el de la concusión del cohecho en donde el oficial el público ejerce su poder de manera amenazante y para obligar al particular a pagar este tipo de reato no es en el país europeo no es que incluso en el país europeo en este caso la parte de distorsión sería suficiente para definirlo pero lo refinado del sistema jurídico no se imponga de decir que el cultural italiano nos obliga a mantener porque la minaccia que debe esercitar este caso privado debe ser una minaccia muy fuerte para que haya soborno de incendiar de incendiar el negocio si no me pagas una suma de dinero que es lo que hace el crimen organizado esta es extorsión pero el oficial o el funcionario publico no necesita hacer amenazas tan fuertes porque tiene un poder muy grande por ejemplo puede decir que el poder de autoridad es la minaccia y eso es la minaccia del uso incorrecto de la función por parte del funcionario público que lleva a la función es el caso en donde el abuso de la función autoritativa del funcionario público en un momento en que el ciudadano ya no puede resistirse puesto que no tiene alternativa en el ser costretto a soñar al poder del público y luego fotografiaron una situación más grave en el campo de la corrupción que es el pago de un soborno para actuar un acto contrario a lo que se debería hacer y esta es una lección también de los intereses de una competencia leal entre los ciudadanos si yo gracias a un acto ilegal por el funcionario público yo estoy dañando el otro ciudadano que esperaba obtener la aprobación de su propuesta y esta es la forma más grande de la corrupción que es paralela con algo que mencionó ayer el presidente Cantone que la corrupción que la corrupción que la corrupción es el ejercicio de la función que la corrupción que nos hemos verificado que el fenómeno de la corrupción se está modificando no requiere más el cumplimiento de un específico acto ya no necesita un acto específico sino que consiste en poner a disposición de la propia función previo pagamiento de una suma de dinero y lo que se dice comúnmente en italiano es meter al libro paga un público oficial, es decir, pagarlo porque en el momento en que sea necesario se le puede meter la mano para pagar este funcionario pero naturalmente cuando se crean estos casos nuevos hay que controlarlo, verificarlo como un bambino que nacce y va curado que tiene que ser cuidado hasta su crecimiento y se debe controlar, monitorear y simbolversi y el ministro de la justicia ha creado un observatorio para verificar el funcionario para verificar estos nuevos elementos que creo que sea estremamente importante para dar conto anche a nivel internazionale porque aún a nivel internazionale demuestra cómo Italia ahora está luchando en contra del fenómeno de la corrupción y en realidad que nos han hecho crecer de más allá de la gradación en el mundo, nos dice que no se hicieron crecer no sé porque Merida es un buenísimo país que todos conocen mucho mejor de mí es un sitio lindo que usted conoce mejor que yo naturalmente pero es una lucha contra la corrupción y en adesión a los principios de la convención y precisamente gracias a los principios de esta convención que creamos este nuevo elemento que golpea el comportamiento del particular quien adusiendo relaciones especiales con el funcionario público exige dinero ustedes verán que el funcionario no recibe el dinero pero estamos en el umbral de la corrupción podría ser que este individuo fuera donde el oficial público para corromperlo y el funcionario público para corromperlo y nosotros lo queremos atacar este problema desde ahí o sea un nuevo elemento que se anticipa un poquito comparado con los más fuertes en que hay una demanda específica de dinero y finalmente previsto misura de sequestro y de confisca del dinero ottenido attraverso el pagamento de tangentes y creemos que esta es la forma más eficaz que la forma más eficaz que el ordenamiento jurídico pueda prestar que el dicho de Giovanni Falcone era follow the money seguite el dinero porque si seguite la tracción del dinero en materia de criminalidad organizada porque es la huella en materia de crimen y de criminalidad organizada mafiosa si lo siguen encontrarán la fuente de este dinero y donde se esconde se oculta el autor o sea que la frisca de los bienes o sea que el hallamiento y la confisca de los bienes sabido en esta forma es un método sumamente eficaz para la lucha contra la corrupción nosotros compartimos con los países de América Latina la lucha contra la criminalidad organizada la lucha contra la mafia sabemos como es que es importante cortarle el pasto debajo de los pies de estos criminales quitarles el oxígeno impedirles que se multipliquen y finalmente añadimos otra parte que debemos considerar la criminalización de los comportamientos de los partidos introduciendo la fattispecie de corrupción privada y también en el ámbito de la empresa que habla de corrupción privada puede existir ahí pago una tangente al amistad delegado de una sociedad yo le pago un soborno al director al presidente de la Junta de una empresa para que me alcudique con quella de la pública amistad y ahí esto se añade a los crímenes de que la corrupción es un funcionario público entonces si ayer dijimos que la corrupción es un delito público y privado porque uno solo sería como crear un elemento con una sigla con una sola parte y nosotros insistimos en la responsabilidad penal de la sociedad ayer nos decía que en Colombia existe un movimiento a favor de esto nosotros consideramos que se trata de un elemento de prevención muy fuerte porque decirle a una sociedad o a una comprobación que si alguien en su interior comete un delito de corrupción también la sociedad será predisposta por haber establecido un modelo de organización que sea apropiado para prevenir un delito esto quiere decir desplazar el factor de prevención también al sector de los empleados un último un último punto viene de la corrupción internacional una última observación que proviene de la corrupción internacional creo que Italia es uno de los pocos países que introdujo este elemento novedoso discutevamos ieri fuori del convenio con el presidente Cantone y con los otros juristas que se ocupan de estos temas y decíamos que si fue justo que Italia introdujera este elemento que hablara de la corrupción internacional pero este elemento tiene dos polos el que proviene de un país y llega a otro si no no sería corrupción internacional o sea que en Italia debe haber un individuo que corrompe un funcionario público en otro país ¿qué sucede? pero muy frecuentemente no se persigue al funcionario público del otro país o sea tenemos una corrupción desequilibrada en la que un único sujeto es castigado pero el otro no y ni siquiera tenemos el consuelo de ver este aspecto bilateral de la situación entonces nosotros pedimos con fuerza la armonización de las reglas a nivel global puesto que no podemos ser el país con más normas al lado de otros que van a gloria de todas sus normas y que no tienen este elemento de correspondencia internacional que no se han dotado de reglas en este campo y hablo de los países que se van a gloria con grandes tradiciones internacionales no podemos pedirles a los demás lo que nosotros no hacemos y nosotros lo hicimos y sufrimos las consecuencias porque nuestras empresas ahora conocen los riesgos de la corrupción internacional o sea esa fue una ventaja o sea las normas sobre la base en que serán juzgadas las empresas italianas tiene que ser igual en los otros países es una exigencia y los que se ocupan de la armonización de las reglas sabe que es un tema muy delicado en un mundo que cada día es más globalizado la economía global la economía mundial y las reglas tienen que ser globalizadas también pero esto naturalmente pueden crear un conflicto con los principios de soberanía pero es ahí donde queremos encontrar las orillas verdaderas que puedan integrar este principio de competencia leal no solo entre las sociedades sino entre los países los países deben ser competidores leales entre ellos presentando introduciendo reglas que sean armonizadas y yo aprecio muchísimo los esfuerzos realizados por Colombia para aplicar reglas siempre más amplias y eficaces en esta lucha contra la corrupción o sea que debemos crear hacer que la buena moneda eche a la moneda mala cuántos son los elementos que deben concurrir y para resumir una administración pública que debe considerar principal el mérito de la transparencia un tipo de sociedades y empresas que crean en la competencia leal autoridades de control realmente independientes de una magistratura realmente independiente una educación a la legalidad un sistema de prevención eficaz y unas sanciones efectivas y cuántos protagonistas necesitan dirán ustedes para obtener estos resultados bueno muchos entre ayer y hoy estaban aquí los oímos los vimos fueron protagonistas extraordinarios de este encuentro en donde hubo una convergencia extraordinaria muy fuerte yo creo que repetí sencillamente las ideas que habían expuesto entre ayer y hoy estos expertos y esto nos envía una señal un deseo de cambiar de página cambiar la hoja que es una enorme contribución en esta tarea que nosotros hemos emprendido gracias profesora Severino como lo habíamos anunciado anteriormente el doctor Camilo Enciso secretario de Transparencia de la Presidencia del Cumplea fará un intervento de 15 minutos antes del panel y también participará y parteciperá el mismo al panel que seguirá después del suyo intervento aquí aquí vamos a ver ¿Universidad Javeriana se ve? Sí. ¿Universidad Javeriana? ¿Universidad Javeriana? ¿Universidad Javeriana? También, de verdad que para mí es un gusto grande estar el día de hoy acompañándolos. Y en esta mañana quiero intentar un ejercicio que es difícil por estos días, que es intentar persuadirlos de que no vamos tan mal como creemos. En un momento en el que los escándalos de corrupción, digamos, ocupan todas las primeras planas de todos los periódicos, en el que prendemos todos los noticieros y lo primero que vemos son escándalos de corrupción. Lo que sí no podemos dejar de hacer es ver esto en perspectiva. Si nos quedamos sólo con la fotografía del momento, si no entendemos cuál es el proceso histórico por el cual ha avanzado Colombia, si no entendemos cuáles son los esfuerzos que desde el Estado, en todas las ramas del poder público, se han venido haciendo para prevenir y combatir la corrupción y combatir la corrupción. Entonces nos vamos a quedar navegando en este mar de catastrofismo, en esta especie de histeria populista anticorrupción, en el cual estamos todos hoy en día empantanados y nos vamos a quedar con esa percepción de que no hay nada que hacer, que Colombia es un país corrupto hasta el tuétano, que no hay forma de transformar los valores de la sociedad, que no hay forma de mejorar el servicio público, que no hay forma de mejorar la administración pública y que estamos condenados al fracaso y al infierno de la corrupción. Y por eso les pido que sean condescendientes conmigo y que me permitan hacer este intento de contarles cuál es la visión que desde el gobierno tenemos y que yo en particular tengo de esta gran batalla contra la corrupción que estamos librando y que no puede ser una batalla de un día, sino que es un esfuerzo permanente que requiere el concurso de la totalidad de la sociedad, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Lo que quiero hacer entonces es mostrarles este problema en un contexto un poco más amplio y sin dejar de reconocer por supuesto como primer punto que el problema de la corrupción por supuesto que es un problema de inmensa envergadura, de inmensas proporciones y que por supuesto no es posible tapar el sol con la mano, la corrupción está ahí, es un problema gigante y hay que combatirlo. Esta es una gráfica que muestra el índice de riesgos de corrupción por gobernaciones, ahí uno ve que, esto es de transparencia por Colombia, aquí uno ve que el mapa general de todo el país, de todos los departamentos, en el nivel territorial están en un índice de riesgo muy alto o alto de corrupción, esa es la regla en el nivel territorial. Hay algunos departamentos que más o menos se salvan, en esta gráfica podemos ver a Antioquia, a Meta y a Santander, como unos departamentos con riesgo moderado de corrupción, pero lo cierto es que el riesgo está ahí y es muy grande en todo ese mapa. Ahora, ese índice de riesgos de corrupción de transparencia por Colombia, que es una organización no gubernamental, no confundirlo con la Secretaría de Transparencia del Gobierno, digamos que está en casi que absoluta coincidencia con el índice de gobierno abierto, que mide algunas variables relativamente similares y en donde cuando uno mira la ordenación o el orden jerárquico o el ranking de los distintos departamentos entre los mejor evaluados y los peor evaluados, encuentra que hay una coincidencia. Los mejor evaluados en cada uno de los índices coinciden, los peor evaluados coinciden, los que están en la mitad coinciden. Entonces, digamos que esto es un tema que está diagnosticado tanto por la sociedad civil como por el Estado colombiano a través de las herramientas que ha ido diseñando a lo largo de los últimos años para poder hacer esta medición. Ahora, en el nivel nacional, para no quedarnos en la discusión del nivel territorial, también hay cosas buenas y hay cosas malas. Tenemos, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Educación están en un puntaje relativamente bueno de riesgos de corrupción, sin ser realmente bueno, porque también se consideran que son riesgo moderado de corrupción, o sea, no es riesgo bajo ni muy bajo, estamos en riesgo moderado. Y de ahí para adelante uno ve los demás ministerios y ahí empieza la cosa a poner ese color de hormiga. Entonces, tenemos Ministerio de Salud en el puesto 23, Mintix 25, en fin, Agricultura en el puesto 80. Entonces, por supuesto que hay problemas, y hay problemas serios en el gobierno nacional también en cuanto a los riesgos de corrupción. Y ojo con esto, no confundir, como lo hacen todos los medios de comunicación, casi que por regla general, el índice de riesgo de corrupción con el índice de corrupción. Esto no quiere decir que estas entidades sean corruptas, quiere decir que tienen mayor o menor riesgo de corrupción. Interesante notar que los órganos o las entidades de otras ramas del poder público tienen unas calificaciones que no son favorables. Entonces, ahí uno tiene a la auditoría, que es el mejor evaluado, que está en el puesto número 3 del ranking, pero tiene a la procuraduría en el 40, y tiene a la fiscalía en el 61, y tiene a la registraduría en el 69, y miremos el Senado y la Cámara 84 y 85. Pero aquí también quiero anticipar que muchas de estas corporaciones están trabajando para mejorar sus índices en esta materia. Ahora, este es un mapa de la misión de observación electoral. Entonces, aquí uno ve que ese índice de riesgo de corrupción del que hablábamos hace un rato, también coincide en alguna medida con los riesgos de corrupción electoral. Y eso confirma la hipótesis muy conocida y ampliamente compartida por la gente que trabaja en estos temas, incluyéndome que existe una relación muy estrecha entre el sistema político, la forma en que opera la corrupción electoral, y la corrupción que viene después en el ejercicio de la administración pública en los distintos niveles del Estado. Ahora, acá les quería compartir el crecimiento histórico de denuncias durante los últimos, por lo menos, tres años. Aquí ustedes pueden ver que en enero de 2013, la Secretaría de Transparencia, y aquí me estoy limitando a las denuncias que llegan a nuestra oficina. En enero de 2013, la Secretaría de Transparencia estaba recibiendo 70 denuncias al mes, enero de 2013. Mientras que en enero de 2016 recibimos 400. Estos son denuncias mensuales. Y esto es un poco el tamaño del problema. Mes tras mes, durante los últimos dos años, hemos estado recibiendo una cantidad de denuncias que oscila entre las 200 y las 400 al mes. Y tenemos un equipo de siete personas que con la mayor buena fe y el mayor esfuerzo hace lo que puede por revisar esas denuncias, orientarlas hacia las entidades competentes y en los casos que tienen que ver con corrupción o presunta corrupción de entidad del Gobierno Nacional, buscar información adicional, trabajar en equipo con los jefes de control interno, buscar las medidas correctivas que el Presidente de la República puede adoptar en ejercicio de su rol como máxima autoridad administrativa de la República. Pero ahí, digamos, vemos el crecimiento del número de denuncias y ahí uno puede especular alrededor de por qué se ha incrementado el número de denuncias. Uno puede decir, por un lado, la Secretaría de Transparencia es más visible que antes, podríamos suponer que hay más corrupción que antes, podríamos suponer que la gente es más consciente de su deber de denuncia. Realmente no sabemos, no tenemos clara la explicación de causalidad que hay detrás de ese incremento del número de denuncias. Lo cierto es que está ocurriendo. Ahora, es importante observar el origen de las denuncias. Nos hemos dado a la tarea de parametrizar todas las denuncias que llegan y a través del observatorio entender cuáles son los sectores en los cuales hay denuncia y cuál es el nivel de las entidades alrededor de las cuales gira la denuncia. Y hemos encontrado que el 75% de las denuncias tienen que ver con las entidades del nivel territorial y el 25% tiene que ver con entidades del nivel nacional, no del gobierno, del nivel nacional. Entonces, ahí puede haber, pueden estar la Fiscalía General de la Nación, puede estar el gobierno nacional, puede estar la Registraduría o cualquier otra entidad de ese nivel. Ahora, en cuanto a las denuncias por sector, este es más o menos el pastel sectorial. Y ahí uno ve que esto está, digamos que, democráticamente distribuido. Tenemos denuncias en el sector de infraestructura, en el sector ambiental, cultura, defensa, educación, etcétera. Digamos que esto está relativamente, digamos, está homogéneamente distribuido, hay un pedazo grande del pastel que ustedes pueden ver ahí con el 35%, en el cual estamos incluyendo esas denuncias en las cuales llegan de todo pero nada, o muchas cosas al mismo tiempo, cosas que no podemos clasificar muy bien, porque a veces ni siquiera son muy claras las denuncias en qué consisten. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo ahí, ese era el primer punto. Sí, la corrupción es un problema grande y sí, Colombia es un país que tiene una debilidad institucional profunda todavía. Y aquí quiero hacer la siguiente mención. Acuérdense que hace casi que menos de 20 años, Colombia era un país en el cual la mitad de sus alcaldes no podían gobernar desde sus municipios, por el problema de la violencia. tenían que gobernar desde las cabeceras departamentales. Si uno no tiene eso en cuenta y si uno no tiene en cuenta que este es el país en el que hemos vivido las últimas décadas, pues no entiende en parte por qué la debilidad institucional, sobre todo en los territorios, y la problemática de la corrupción asociada al fenómeno de la violencia. Ahora, aquí entro al segundo punto, aquí estábamos diciendo, sin embargo, dos, sin embargo el problema no es nuevo y debe verse en perspectiva. Entonces, aquí vienen algunas premisas que quiero, sobre las cuales quiero llegar a algunos acuerdos con ustedes, si me lo permiten. Lo primero, retomando lo que decía, Colombia no está en un buen lugar en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, índice por demás absolutamente oscuro, en el que no sabemos qué nos miden y además, y yo sí lo anticipo, estoy sugiriéndole a otros colegas que trabajan en los temas de lucha contra la corrupción, desde lo institucional, que le enviemos una carta a José Hugás de Transparencia Internacional, pidiéndole que abran los datos para saber qué es lo que están midiendo. Necesitamos saber qué es lo que le están preguntando a la gente. Para construir este índice de percepción. Este índice se construye a través de 13 grandes fuentes, de las cuales únicamente 8 miden a Colombia, de las cuales sólo tenemos acceso a lo que se pregunta en dos de ellas. En las otras demás hay que pagar para acceder a la información y en otras ni siquiera pagando se puede acceder. Es decir, es un índice construido de manera oscura. Es decir, todo lo contrario a lo cual defiende Transparencia Internacional. Entonces, es una pelea nuestra. No para que no nos midan, todo lo contrario, para que nos midan, pero que sepamos qué es lo que nos están midiendo. Entonces, segunda premisa. Está demostrado que los países con conflictos internos tienen más problemas de corrupción que otros. Esa es una relación sine qua non. Violencia conduce a la corrupción y la corrupción conduce a la violencia. La gente que ha estudiado esto, los académicos, esto lo conocen perfectamente. Hay un espiral perverso entre esos dos fenómenos. A través de la violencia se logra la captura institucional, a través de la captura institucional se sustraen las arcas del Estado de manera ilegítima y a través de eso se perpetúa el sistema violento, corrupto, de expropiación, de desplazamiento forzado y de violencia. Colombia es un país que ha sido protagonista de eso durante más de 50 años de su historia y yo agregaría durante 200 realmente. Entonces, solo por poner un ejemplo, la captura institucional del sistema de salud en Córdoba, en Sucre, en todo el Urabá antioqueño que ocurrió de la mano del paramilitarismo y de los corruptos políticos y de los parapolíticos, pues es una relación absolutamente simbiótica que le genera rentabilidad a todos los que participan de esa mafia del crimen. Entonces, tenemos que ser capaces de entender ese fenómeno y ese problema en esa dimensión. Tercera premisa, está demostrado que los países con un índice de desarrollo humano menor tienen más problemas de corrupción que otros. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas. Cuarto, está demostrado que los países que superan conflictos armados internos se enfrentan a un crecimiento de la corrupción en los meses y años subsiguientes al fin del conflicto. Acá creíamos que el fin del conflicto nos iba a traer menos corrupción, estamos equivocados. Y aquí de una vez que nos vayamos despertando y hay que entender, por eso digo yo, esto en perspectiva, está demostrado que en todos los países que han superado graves conflictos armados internos, la corrupción se exacerba, no se reduce. ¿Por qué? Porque quedan espacios de poder, vacíos institucionales en los territorios, en distintos lugares, que intentan ser cooptados por otros mecanismos, por otras vías y la corrupción por supuesto es una de las vías predilectas para capturar el Estado y capturar las rentas públicas. Y ahorita les voy a contar qué estamos haciendo con ese tema. Quinto, Colombia ha tenido instituciones corruptas desde la colonia, no se les olvide que acá la corrupción empezó desde el siglo XVI, hay registros de la corrupción desbordada en las aduanas, en los impuestos, el 60% de los esclavos que entraron a Colombia entraron a través de contrabando, solo para que se hagan una idea. Esto es un problema de cinco siglos de historia. El que crea que acá un gobierno y un secretario de transparencia y un fiscal y un procurador pueden resolver el problema de cinco siglos de historia, pues están realmente perdiendo la perspectiva de la magnitud de este problema que está enraizada en cada institución y en el subconsciente colectivo nacional. Sexto punto, hechos del siglo XX exacerbaron el problema, el frente nacional, el narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo, entre otros. Y a pesar de todo eso, lo cierto es que la gente de la OSD, por ejemplo, está esta semana en Colombia, el grupo de gobernanza pública, nos están evaluando y es increíble, nadie es profeta en su tierra. La OSD nos dice, somos los primeros en reconocer los inmensos avances y esfuerzos que se están logrando en esta materia y ya les voy a hablar de los avances, no solo de la catástrofe y de lo que hay desde el punto de vista negativo. Este es el índice que estaba yo impugnando o atacando. Colombia aparece acá en el puesto 90, entonces todos nos rasgamos las vestiduras, Colombia es lo peor, pero cuando uno entra en la filigrana de la metodología con la que se construye este índice, se da cuenta que Colombia está apenas media desviación estándar por debajo del promedio global y esto es un tema ya aquí de análisis estadístico, pero no es tan catastrófico como lo pintan, pero la forma en que está construido el índice sí muestra que somos pues uno de los peores países en temas de corrupción, yo la verdad no creo que sea tan malo, por supuesto no es bueno, pero no es tan desastroso. Ahora, yo mencionaba el tema de la relación entre corrupción y otros fenómenos, esta es una gráfica que muestra la relación entre el índice de desarrollo humano del PNUD y el índice de transparencia, a pesar de que no creo mucho en ese índice, de todos modos es lo único que hoy en día tenemos para poder medirnos y compararnos con todos los demás países. Miren esta gráfica, esto que nos muestra, esto nos muestra que a mayor índice de desarrollo humano, o sea, los países que están, cada uno de sus punticos representa un país, a mayor índice de desarrollo humano, o sea, los que están arriba en la escala, ahí tenemos Dinamarca, Estados Unidos, Corea, por ejemplo, Corea del Sur, entre otros, se aleja más de, o más bien, el puntaje del índice de transparencia es mejor y a medida que el índice de desarrollo humano es menor, pues el índice de percepción de corrupción es mayor. Luego, digamos, aquí hay un tema importante y es, hay una relación, hay una correlación evidente entre desarrollo humano, lo cual implica temas de desarrollo económico, etcétera, con el problema de la corrupción. Pero vamos a otro, esta gráfica muestra la correlación entre conflicto y corrupción, entendido como conflicto armado y corrupción. Y aquí uno lo que ve es que los países que menos problemas tienen por violencia o por conflicto armado, como por ejemplo Dinamarca, allá en la esquina, a la derecha abajo, son los países que tienen un mejor puntaje también en el índice de transparencia. Mientras que los países que tenemos conflicto o que lo hemos tenido históricamente, pues estamos en una posición obviamente mucho menos favorable. este otro gráfico muestra la relación entre el desempeño académico de los países con la corrupción. Acá básicamente estamos utilizando las pruebas PISA para medirnos, ya que uno ve que Singapur, Dinamarca, allá a la derecha arriba, Estados Unidos, etcétera, que tienen mejores puntajes en las pruebas PISA, por supuesto tienen menores riesgos de corrupción o hay una percepción de corrupción menor. Entonces, también hay una relación con el sistema educativo en su conjunto. Conclusión de esas gráficas, la violencia importa, la educación importa y el índice de desarrollo humano importa. No son variables ajenas al fenómeno de la corrupción. Si hay mala educación, si hay pobreza, si hay subdesarrollo y si hay violencia, habrá corrupción, punto. Lo comprueba la información del análisis de todos los países. Tercer punto, hemos dado avances importantes y debemos defenderlos. Acá, ¿qué tenemos? Yo voy a intentar no ser tan largo, esto no se trata de un informe de gestión, les pido excusas, pero quiero simplemente compartir las cosas más relevantes. Cuando se habla de estos temas de lucha contra la corrupción, uno no entiende muy bien qué es lo que la gente tiene en mente que el gobierno debe hacer. Uno entendería que la gente quiere buena administración pública, que no se roben los recursos públicos y que además el gobierno sea productivo en denunciar la corrupción y que en sus relaciones con otras ramas del poder público sea transparente y que se hagan las cosas bien. Ahora, yo aquí quiero rescatar algunos avances que me parecen fundamentales y que a la gente se le olvidan rápidamente y hay que reivindicarlos. Lo primero es en temas de fortalecimiento institucional. Desafortunadamente los estados tienen entidades que casi que por definición son o se vuelven corruptas. ¿Ustedes se acuerdan del Departamento Administrativo de Seguridad? El Departamento Administrativo de Seguridad se convirtió en un departamento administrativo que traficaba información, corrupción, que chuzaba académicos, magistrados, periodistas, etcétera, etcétera, corrupción y lo que hicimos con el Departamento Administrativo de Seguridad fue liquidarlo y crear la Dirección Nacional de Inteligencia, que hoy en día funciona bien, funciona como un reloj, la acusaron hace poquito de unas cosas, la Fiscalía archivó esa investigación porque no tiene fundamento alguno. Entonces, reforma al Departamento Administrativo de Seguridad. Me están diciendo cinco minutos, voy a intentar respetar. Segundo, Ingeo Minas. El gran problema que tenemos hoy en día con la titulación minera del país en una inmensa medida viene de la feria de títulos mineros que era el Ingeo Minas. ¿Qué tuvimos que hacer? Liquidar el Ingeo Minas y crear la Agencia Nacional de Minerías que heredó un montón de problemas que ha intentado solucionar, que sigue teniendo algunas dificultades, pero definitivamente es mucho mejor que lo de ahí, lo que había. El exdirector del Ingeo Minas terminó inhabilitado a 13 años por unos temas de contratación. Y voy a seguir con la lista. El INCO, la cueva de los ladrones en el sector de infraestructura vial en el país. Creamos la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para solucionar los problemas que había ahí con los temas de licenciamiento ambiental. Creamos la Agencia Nacional de Infraestructura. Hoy en día se habla mucho de todo el tema de Ruta del Sol, pero si ustedes miran esto en contexto de 70 billones de pesos que se han invertido en el sector de infraestructura durante este gobierno, hay un billón y medio de pesos comprometido con el tema de Ruta del Sol 2. Que si es un problema sí, que si es una vergüenza sí, que si hay que solucionarlo y castigarlo, claro que sí, pero el grueso de esto se hizo de manera inmaculada. 14 APPs, 14 APPs se han adjudicado sin el menor asomo o denuncia de corrupción. Y además ninguna de esas se le ha adjudicado de Breck, por demás, hay que decirlo. Entonces ahí tenemos todo el tema de fortalecimiento institucional, hay mucho más para decir, liquidamos Caprecom, liquidamos Café Salud, liquidamos Saludcop, etc. En los temas de agenda regulatoria, aquí hay algo muy importante, Colombia, en esos cinco siglos de historia que ya mencioné, la verdad es que avanzamos sin brújula en la lucha contra la corrupción, no teníamos una estrategia definida, no sabíamos para dónde ir, en 2011 adoptamos el estatuto anticorrupción, contra la corrupción, gracias a eso en 2013 expedimos la política pública integral anticorrupción, por primera vez en la historia en 2013, después de cinco siglos, por primera vez, tenemos una carta de navegación y sabemos hacia dónde hay que ir, con cinco estrategias claramente definidas, 110 acciones concretas, y esa carta de navegación la hemos estado cumpliendo al pie de la letra, y en cumplimiento de esa carta de navegación que hemos hecho, cosas muy importantes, expedimos la ley de transparencia de acceso a la información pública, la herramienta más potente que tiene cualquier ciudadano hoy en día para controlar y vigilar al estado, sacamos adelante el portal de contratación estatal único, el SECOP, sacamos adelante mapas regalías, expedimos en 2016 la ley antisoborno que cumple con los estándares de la convención antisoborno de la OSD, ajustamos toda nuestra legislación interna en esa materia, ahora le podemos imponer multas de más de 40 millones de dólares a las empresas corruptas, podemos expulsarlas del territorio nacional, inhabilitarlas por 20 años, sacamos adelante la ley anticontrabando, hace dos semanas sancionamos, después de 25 años de deuda del Congreso con el país, se pudo sancionar el código de ética del congresista, etcétera, eso en el plano legislativo, y hay 80 cosas más para contar, pero lo voy a dejar ahí, y en el panel espero poder profundizar en algunos de estos temas, pero lo que les quiero decir es, y con esto cierro, primero, hay que ser optimista y hay que trabajar duro con criterio técnico, pero entendiendo el país en el que vivimos y de dónde venimos, aquí no se puede uno desmoralizar y hay que trabajar para involucrar a la totalidad de la sociedad en este esfuerzo, esto no es un tema de funcionarios públicos trabajándole a esto, aquí necesitamos la solidaridad de este país, de verdad, denunciando, cambiando sus valores, hablando más con sus hijos, con sus familias, cambiando los comportamientos y la cultura, la cultura de verdad que es la que define cómo opera este país para mal o para bien, lo voy a dejar hasta ahí, les agradezco muchísimo su atención. Gracias doctor Camilo, continuamos con el panel de discusión integrado por la doctora Rosalía Correa y los doctores Camilo Enciso y Juan David Riveros, el cual será moderado por el doctor David Fernando Varela. La doctora Rosalía Correa es socióloga y magíster en gobierno municipal, ha sido profesora de la Universidad del Valle y de la Pontificia Universidad Javeriana, en esta última creó y dirigió por 13 años el Observatorio Cali Visible de Seguimiento a la Gestión Pública, colaboró en el montaje del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el 2017 de la Gobernación del Valle. Actualmente se desempeña como profesora ahora cátedra de la Universidad Javeriana Seccional Cali. Ha escrito varios artículos referidos a la incidencia del Consejo de Cali en la gobernabilidad de la ciudad. El doctor Camilo Enciso es abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario. En 2009 fue elegido por Colfuturo como becario para realizar una maestría en leyes en la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. y en Human Rights First en Nueva York. Ha estado vinculado a diferentes firmas de abogados en Colombia. Entre 2011 y 2013 ocupó el cargo de director de regulación del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio. Actualmente es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. El doctor Juan David Riveros es abogado de la Universidad del Rosario, socio de la firma San Pedro Riveros Barrera Consultores, se encarga de asuntos en materia penal, profesor universitario en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y el Rosario en las cátedras de Derecho Penal General y Derecho Procesal Penal. El moderador es el doctor David Fernando Varela, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y experto internacional por más de 20 años en el diseño e implementación de programas de reforma de instituciones gubernamentales en América Latina. En la actualidad es consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional. También es el director del Centro de Estudios sobre Regulación Económica y Competitividad Internacional y profesor de Derecho Económico Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Estos son nuestros panelistas, el moderador y ustedes podrán entregar sus preguntas en los papelitos que les van a entregar para dárselas al moderador y se las den a los panelistas. Bienvenidos, tienen la palabra. Muchas gracias. Vamos a tratar de utilizar muy bien estos 45 minutos que nos han asignado los organizadores para terminar hacia las 12.15 y dar una oportunidad al auditorio de presentar sus preguntas o inquietudes a cada uno o a todos ellos. Por eso, creo que debemos abreviar el preámbulo y comenzar con una gran pregunta y con una pequeña anécdota tal vez. La primera pregunta es ¿cómo vamos a ganar la guerra contra la corrupción? Ya hemos hablado demasiado de la lucha contra la corrupción pero llevamos luchando muchos años y queremos ver cuándo la guerra termina porque definitivamente esperamos que termine con una victoria sobre la corrupción. No hay posibilidad de acuerdos de paz con la corrupción. La victoria tiene que ser total y yo desafiaría a mis distinguidos panelistas con esa pregunta ¿cuál es la herramienta de la victoria? Las armas de la victoria. Y si me permiten la anécdota solo como para ambientar esta discusión sobre la lucha contra la corrupción tomando algo que dijo el doctor Inciso yo afirmaría que el problema de la corrupción es un problema mundial no lo es de Colombia casi todos los países del mundo incluso los nórdicos que registran excelentes índices conforme a estas mediciones internacionales padecen padecen esporádicamente incidentes de corrupción y escándalos de corrupción y hay empresas corruptoras procedentes de países nórdicos y se conocen algunas de Suecia de Alemania que han participado en gravísimos hechos de corrupción en Colombia y en todo el mundo luego no podemos tener un escenario maniqueo en el cual hay unos buenos y unos malos tal vez es la naturaleza humana la que guiada por la codicia una pasión una vez es indominable ha conducido a muchas personas a esas situaciones en cualquier parte del planeta pero además hay una anécdota y es que por ejemplo cuando yo trabajaba en el Banco Mundial hace más de 25 años la palabra corrupción ni siquiera se mencionaba se hablaba de de C word la palabra C como una palabra clave ¿por qué? porque el banco es un organismo intergubernamental y la teoría de nuestro vicepresidente jurídico de la época es que no podías hablar de corrupción porque indirectamente estarías atacando a tus gobiernos que tenían sus representantes en la junta directiva en el mismo órgano de gobernanza del banco luego cuando llegó el señor James Wolfenson como presidente en el año 94 una de las primeras recomendaciones que le hizo su general counsel fue nunca hable de corrupción pero lo primero que él hizo fue comenzar a hablar de corrupción y hubo un célebre discurso del año de 1998 sobre el cáncer de la corrupción un discurso que hizo historia porque antes de eso lo único que conozco en la literatura académica es un paper del señor Joseph Nye del año 67 en el que habla de los costos y beneficios de la corrupción lo ve como un problema pero un problema manejable que incluso puede tener hasta beneficios económicos para algunos países en desarrollo era una discusión puramente académica yo le reconocería al señor Wolfenson el papel de haber colocado el tema de la corrupción alto en la agenda y al describirlo como cáncer me permite pedirles las respuestas breves quizás si pudiéramos hacer dos rondas de afirmaciones cada una de cinco minutos entre los panelistas cómo derrotarían ellos el cáncer de la corrupción en Colombia y cuáles serían las herramientas el tratamiento prioritario porque hay muchos tratamientos pero cuál es el que usted como experto considera el más efectivo para derrotar el cáncer de la corrupción doctora por favor buenos días muy amables por esta invitación bueno realmente yo siempre he pensado que la cultura de la corrupción que el hecho de que nos hubiésemos vuelto como indiferentes frente a los valores yo creo que no es un asunto exclusivamente de la política como tal es algo que atraviesa absolutamente todos los estamentos de la sociedad civil nos relajamos frente a los valores yo le digo a mis estudiantes el día que ya no volvimos a creer en el demonio ese día no tuvimos en qué valores soportarnos antes nos soportábamos en el valor del miedo cuando yo era niña entonces cuidado que el diablo se la lleva para el infierno cuestiones de ese tipo ¿no es cierto? hoy en día al niño y al adolescente no tiene ningún referente o por lo menos los referentes que tiene son muy débiles entonces para el niño que tiene como espejo a su padre que es el principal educador y su madre es que los políticos no nacen ni vienen del planeta externo los políticos son familiares nuestros son vecinos nuestros y han crecido en los mismos colegios en que crecimos nosotros y estuvieron en las mismas universidades en que estamos nosotros con los mismos valores que nos quiere imponer la universidad javeriana en este caso hablando de la javeriana entonces ¿dónde están los valores que la universidad javeriana nos metió en nuestra mente que no los estamos cumpliendo? hay un asunto definitivamente de una cultura que nos relajó y que todo es válido aquí todo es válido yo trataría de abordar la pregunta que nos han propuesto en una en una doble posibilidad yo creo que estos días ayer y hoy hemos escuchado un análisis de algo que está claramente sobre diagnosticado a mi manera de ver que es el fenómeno de la corrupción y sobre él pues hay muchas cosas que se pueden seguir diciendo y digamos yo creo que comparto el planteamiento inicial y es que tenemos un problema cultural porque hemos sido una sociedad que ha enfrentado una gran cantidad de fenómenos de criminalidad organizada a lo largo de la historia reciente y más lejana y la corrupción no es sino un fenómeno de criminalidad organizada digamos adicional a los otros que hemos vivido en otras épocas de este país como hemos vivido ese fenómeno de corrupción yo creo que la forma de enfrentar el problema de la corrupción para tratar de ganar la guerra es reconocer cuáles son las debilidades que hemos tenido en esa lucha contra la corrupción y cuáles son las fortalezas para tratar de controlar las debilidades y hacer aún más intensas las fortalezas brevemente quiero mencionar cuáles son a mi manera de ver las dificultades que tenemos y aquí hablo desde el punto evidentemente legal y legal y jurídico además jurídico penal yo creo que el primer problema que tenemos es que hay una gran inestabilidad normativa en lo que tiene que ver con las normas que alrededor de la corrupción se tiene en el ordenamiento jurídico colombiano yo empecé a estudiar derecho penal hace 20 años y de hace 20 años para acá he conocido tres o cuatro estatutos anticorrupción con el cual si se iba a derrotar el fenómeno vuelvo y digo desde el punto de vista penal y no ha ocurrido y esa inestabilidad normativa unido a una segunda dificultad que yo percibo que es esas normas intentan ser demasiado técnicas y lo que terminan siendo son normas tremendamente difíciles en la aplicación porque se generan una gran cantidad de tecnicismos que terminan resultando en inaplicables un punto en el que yo creo que hemos tenido varias épocas es la debilidad en el planteamiento de la política criminal del Estado en la lucha contra la corrupción en general la política criminal en nuestro país y en lo que corresponde a ser un mea culpa lo asumo ha girado en torno a un tema punitivo esencialmente y la gente yo he llegado a la conclusión que no le tiene miedo a si una pena es de 5 de 10 o de 30 años la gente finalmente le tiene miedo a que se lo procese a que tengamos un sistema de procesamiento criminal desde mi perspectiva por supuesto que efectivamente lleve a la gente a prisión cuando ha cometido una falla y yo creo que allí tenemos una dificultad relativamente seria con la eficacia de nuestro sistema y para no volarme en el tiempo asignado menciono cuáles creo yo que pueden ser las fortalezas que nuestro sistema tiene para empezar a ganar esta guerra yo creo que como pocos ordenamientos jurídicos en el mundo tenemos normas que suponen la posibilidad de afectar económica patrimonialmente tanto las personas como las empresas que cometen una actividad delictiva y específicamente en este panel me refiero a la corrupción yo hace un tiempo por algún caso en el que participo como representante de víctimas dije que en Colombia la gente prefiere un carcelazo a que le toquen la chequera y creo que es real yo pienso que uno de los primeros pasos para poder enfrentar ese fenómeno de corrupción es crear una serie de mecanismos que permitan rápidamente obtener la congelación de la mayor cantidad de bienes de aquellas empresas o personas que participan en fenómenos de corrupción el segundo creo que como ningún otro país en el mundo tenemos normas en materia de procedimiento penal y de víctimas que abrieron la posibilidad de la reparación y oyendo algunas de las conferencias de ayer fundamentalmente creo la del procurador a veces uno extraña que las entidades del estado no se hacen parte en los procesos con la celeridad que deberían hacerlo y también oyendo la conferencia que dio el contralor general ayer a mí me asaltó una duda él con una contundencia gigantesca y en eso hay que acompañar lo decía y ahora de pronto lo decía el doctor Camilo las empresas corruptas hay que inhabilitarlas hay que sacarlas hay que ser y por supuesto en eso estamos de acuerdo pero en el marco de la reparación en donde las víctimas de la corrupción somos todos y creo que quedamos bien representados allí por el estado yo pensaba en el caso concreto de estos días de Odebrecht porque antes de que se vayan y el estado empiece a tener otro problema y tenga que volver a hacer una licitación y una cantidad de cosas y que en unas obras allí y dice ¿por qué parte de la reparación no es antes de irse termine y yo no le pago más? y esa sería una forma de reparación de un delito que está generando una gran cantidad pues de dificultades para un grupo en concreto y finalmente doctor y termino con esto creo que mientras veamos el fenómeno de corrupción como en cajoncitos de manera aislada va a ser muy difícil generar una armonía en la lucha yo creo que en Colombia hay diferentes entidades que tienen competencias que concurren todas ellas en ese fenómeno de lucha contra la corrupción y que yo creo que es una de las fortalezas que nosotros tenemos Muchas gracias doctor Riveros doctor Inciso por favor cinco ideas primero yo coincido absolutamente con la importancia de la cultura de la integridad y hay una cosa hay un proyecto en el que estamos trabajando en este momento con el Ministerio de Educación que es el Plan Nacional de Pedagogía en Valores pero eso no se puede improvisar digamos uno la enseñanza en valores no es una cosa como ha venido ocurriendo de unos profesores que se paran y empiezan a hablar de Kant y del emperativo categórico y no sé qué tiene que haber mucha cabeza mucha ciencia detrás de esto con talleres prácticos una cosa experiencial vivencial y lo que nosotros hemos hecho desde la Secretaría de Transparencia es construir algo que llamamos rutas pedagógicas para una cultura de la integridad eso tiene multimedia tiene los talleres lo construimos además de una manera muy interesante con unos talleres que hicimos por ejemplo en Barranca Bermeja y en otras ciudades que han sido epicentro del conflicto armado en las cuales confluyen digamos que todos los males de la sociedad colombiana y han salido de ahí sale un producto muy interesante cuál es el desafío ahora convertir esas herramientas que tenemos poder entregárselas a las universidades ojalá la Javeriana nos ayudara entregárselas a la Javeriana a los colegios y a las entidades públicas para que formen en valores a esos tres niveles estudiantes de colegio universitarios y servidores públicos entonces es el primer tema segundo yo creo yo sí creo que hay que reivindicar la capacidad disuasoria del derecho penal mire lo que pasa en Colombia en delitos contra la administración pública es absolutamente inaceptable entonces usted tiene un señor como el que recibió los 6 millones y medio de dólares que se hallan a cargos y por ese solo hecho ya tiene derecho a un beneficio del 50% sobre la pena imponible y de ahí en adelante empieza a negociar con la fiscalía y entonces va a terminar pasando lo que está pasando en Brasil con Marcelo Debrecht y es que va a tener dos años de cárcel por mucho y parece que en detención domiciliaria entonces yo sí creo que la capacidad disuasoria del derecho penal hay que reivindicarla les doy unos datos en Colombia el 50% de los condenados por delitos contra la administración pública no va un solo día a la cárcel ni a casa por cárcel ni siquiera o sea suspensión condicional de la pena porque son penas inferiores a los cuatro años entonces salen del juzgado condenados sí pero a la calle sin problema el 25% otro 25% tiene detención domiciliaria entonces se va a disfrutar de su condena pero en su casa tomando whisky con las visitas de los amigos y además con una capacidad de vigilancia del estado muy baja sobre cómo se está ejecutando esa pena en detención domiciliaria y el otro 25% sí tiene detención intramural pero lo que hemos detectado es que el tiempo promedio de reclusión y esto con datos del INPEC con día de ingreso y día de salida toda la base de datos la procesamos y la analizamos el tiempo promedio de reclusión es de 24 meses esa es la lucha contra la corrupción mejor dicho a eso queda reducido todo el desgaste del aparato estatal para condenar a un corrupto y para completar el 25% de los condenados cada año son reincidentes es gente que ya había sido condenada antes por delitos contra la administración pública entonces eso eso no puede seguir así nosotros le presentamos al Consejo Superior de Política Criminal desde el gobierno un proyecto para reformar el beneficio por allanamiento a cargos para que esté condicionado a que haya reparación integral delación efectiva y además reducir el monto de la rebaja ahora a mí los penalistas que me están diciendo me dicen pero es que usted va a afectar toda la filosofía del sistema penal acusatorio no es cierto para eso existe el principio de oportunidad la fiscalía va a poder seguir llegando a preacuerdos negociaciones etcétera pero este tema del allanamiento si es una monstruosidad y hay que reformarlo tercer punto hay que reivindicar la política a la gente hoy en día le da pena decir que hace política que es parte del sistema político si un servidor público tiene cualquier cargo y le dicen es que usted es político entonces le da como una vergüenza no el sistema político hay que reivindicarlo pero con gente buena con gente bien formada con buenas intenciones con un deber y una devoción de servicio público a prueba de todo y además alejada de la presión del populismo de los medios de comunicación que castiga ferozmente a la gente que intenta hacer las cosas bien ese es un tercer punto cuarto punto y eso implica por supuesto la reforma del sistema político que espero que se pueda hacer ahorita en la implementación de los acuerdos de paz en la que estamos avanzando cuarta idea yo creo que hay que avanzar hacia la bancarización total del sistema de compra público como se roban la plata de los niños de la alimentación escolar en Córdoba en Sucre en la Guajira en todos lados pues el gobierno nacional gira 20 mil millones de pesos a una gobernación la gobernación contrata de edu a una fundación fantasma esa fundación fantasma subcontrata todo pero entonces la gobernación le hace el giro de 10 mil millones de pesos de anticipo la fundación fantasma subcontrata y saca por ventanilla de banco 5 mil millones de pesos en efectivo y con eso es que van a comprar votos y a pagar las campañas y a pagarle a los que facilitaron la adjudicación del contrato etcétera entonces toda la plata en efectivo hay que bancarizar todo todo el flujo del recurso tiene que poder ser perseguido o rastreado por el estado por la unidad de información y análisis financiero y yo creo que no es muy difícil hacer eso uno puede obligar a los contratistas a que toda la subcontratación esté condicionada a que los giros y los pagos se hagan por medio del sistema bancario a las madres comunitarias que le roban sus parafiscales que no le liquidan sus prestaciones sociales etcétera todo eso tiene que ver con que toda la plata es en efectivo y entonces les pagan al destajo día a día de trabajo eso también es una forma de corrupción y la quinta yo creo que alrededor del fenómeno de la corrupción hay que madurar el debate esto tiene que ser un debate serio frío maduro y profundo esta cosa de salir a decir que todos son corruptos que todos son lo peor de lo peor eso le está haciendo un daño inmenso al país pero además también salidas en falso buscando salidas que no solucionan ningún problema mire Juan David estaba diciendo una cosa que coincido absolutamente en el tema de Odebrecht por ejemplo nosotros cuando esto empezó en 2015 yo me di a la tarea teníamos un problema con la interpretación del estatuto anticorrupción porque no sabíamos si la medida de aseguramiento de Brasil aplicaba en Colombia y eso generaba una inhabilidad sobreviniente para todos los contratos que ya estaban en curso con Odebrecht entonces le preguntamos a Brasil estos señores están condenados allá no tienen algún indicio de que han incurrido en actos de corrupción en Colombia no y entonces cuál es la noticia criminal para iniciar un proceso de cooperación judicial internacional con Brasil ni siquiera eso podíamos hacerlo pero peor aún entonces ahora estamos en un escenario en el que la terminación de los contratos en qué nos tiene todo el tema de las nulidades y las causidades 24 mil personas desempleadas varadas en la ruta del sol 2 tenemos al portas un pleito de 10 años ante el contencioso administrativo 2 billones y medio de pesos en el juego etcétera y mire nosotros consultamos a Canadá por ejemplo les dijimos cómo les ha ido a ustedes con esa aplicación de la norma de la corrupción en la que han incurrido empresas en otros países entonces me dijeron cosas como esta tuvimos empresas farmacéuticas que eran las únicas que vendían en Canadá medicamentos para enfermedades de alto riesgo las condenaron en Europa y por esa razón no las podíamos contratar en Canadá y usted cómo satisface ahí el interés general entonces este es un tema que hay que madurarlo y con eso me callo gracias muchas gracias doctor Enciso hemos recibido un enorme volumen de preguntas quisiera yo poder reflejar tratarlas todas porque veo el interés del auditorio me excuso si algunas de ellas por la limitación del tiempo no alcanzamos a tratarlas pero trataré de compaginar varias de ellas y para comenzar hay un punto que me llama la atención que formula uno de los miembros del auditorio creo que de la alcaldía de Soacha y que nos llama un poco la atención sobre si estaremos los académicos y los panelistas aquí presentes relativizando el problema de la corrupción en Colombia que sería algo así como decir que el hecho de que otros tengan cáncer es un consuelo porque yo lo tenga pero realmente no hay consuelo la enfermedad es grave y tenemos que tratarla como propia y no podemos excusarla en la enfermedad de otros luego creo que es un buen llamado a evitar que relativicemos o se vea relativizado el problema de la corrupción es gravísimo y tenemos los colombianos que encontrarle una solución y si me permite complementar con un comentario del señor Nay de ese documento de ese estudio original de los años 60 sobre la corrupción algo que le llamaba la atención al señor Nay desde entonces es que los gobiernos en países en desarrollo usualmente justificaban en los años 60 y 50 golpes de estado por la corrupción del gobierno anterior y en África y en América Latina era muy frecuente que una dictadura militar se justificara en la corrupción del gobierno democrático anterior eso lo llamaba a él la atención pero no lo reprochaba en demasía lo encontraba simplemente como un hecho entonces yo para tratar de integrar el problema de varios tantas preguntas en una sola para tal vez si tenemos otra ronda de preguntas en las que integraría esto le diría bueno hemos visto muchos problemas y algo sugirió el doctor Riveros pero parece que el institucional es uno de los más graves hay como muchos doctores tratando de curar aquí el cáncer de la corrupción pero los doctores no tienen junta de médicos operan un poquito por separado cada uno el poder judicial la procuraduría la contraloría la fiscalía tantos médicos tratando de curar el cáncer y tan pocos resultados para el cáncer una de las experiencias internacionales más llamativas en lucha contra la corrupción de esas historias de éxito que registran los organismos especializados es la de Hong Kong que el paraíso de la corrupción en los años 50 y 60 súbitamente un cambio de gobierno a mediados de los 70 organizó una comisión independiente contra la corrupción que es como una policía secreta es una gestapa con poderes absolutos para investigar la corrupción y prácticamente cuando entrega los cargos ya la persona está condenada imagínense más o menos ese escenario pero con una efectividad absoluta en cambio aquí tenemos muchos doctores luchando contra la corrupción ¿qué opinan nuestros panelistas? porque veo esa pregunta presente en varias de estas sobre el problema de las instituciones que luchan contra la corrupción ¿qué podemos hacer para que estos médicos se pongan de acuerdo y nos curen el cáncer? Bueno, usted ha mencionado un elemento que me parece complicado en cuanto a que la cura del cáncer como primera medida por los familiares que he tenido si el cáncer no se previene muy difícilmente lo podemos curar independiente de los niveles de quimioterapia y radioterapia el cáncer es algo que realmente nos lleva en el momento en que se identifique así de esa manera pues nos lleva a la muerte entonces el asunto es un asunto de prevención y realmente no podemos decir que nosotros aquí en este evento que hemos tenido estemos minimizando el problema de la corrupción realmente la corrupción es algo que nos ha invadido de una manera realmente nos ha invadido como un cáncer ahora el asunto es cómo organizarnos para establecer medidas preventivas ¿no? cómo hacer y esa sí es la mayor angustia por lo menos en mi caso ¿no? cómo hacer desde la universidad cómo cuando el doctor Camilo nos está mencionando las cartillas que está promocionando por supuesto me parece que sería interesantísimo conocer su contenido y ver qué tanto podemos acercarnos como a una realidad en donde no expliquemos los valores desde la perspectiva de Kant ¿no es cierto? sino el de la perspectiva de una manera muchísimo más aterrizada a una realidad ¿no? cómo poder ejemplificar de una manera mucho más pedagógica es que el asunto de la corrupción para poderla superar necesitamos pedagogía y esa pedagogía yo creo que es supremamente importante en este momento ¿qué significa entregarle una coima al policía porque me pasé el semáforo en rojo? ah no eso no pasa nada todos lo hacemos entonces un momentico cuando uno está explicando esto de una manera de pronto muchísimo más pedagógica podemos entender el impacto que a largo plazo puede tener el que yo hoy entregué una coima entonces sí normas muchísimas normas tenemos en Colombia frente a todos estos asuntos pero el ciudadano en general nosotros en las universidades ¿qué tantos espacios tenemos para asimilar la norma pero no para aprendérnosla de memoria la constitución política Colombia es un estado social de derecho bueno pero ¿qué significa estado social de derecho? entonces son una serie de asuntos que muchas veces los memorizamos pero en la práctica al minuto de haberla de haberla comentado ese concepto estamos haciendo lo contrario muchas gracias doctora doctor Riveres yo creo que hay un problema que tenemos interno y es tenemos un prurito por tratar de encuadrar todo en alguna norma que seguramente ya existe y creo que el problema más grande que tenemos nosotros es que no aplicamos en lo que vuelvo desde mi perspectiva de abogado estoy hablando por supuesto no aplicamos las normas que ya tenemos y tenemos como una necesidad de reformar de y a veces eso va en contra yo ¿qué creo? doctor Varela desde el punto de vista de la constitución yo creo que la respuesta para lo que usted me plantea o nos plantea nosotros está en una norma en el artículo 116 que habla de cómo todas las instituciones deben actuar de manera armónica dentro de dentro de sus competencias y creo que ahí tenemos un problema y es y lo ve uno en los estudiantes yo soy profesor del pregrado y me doy cuenta la gran dificultad que tienen los muchachos para hacer trabajos en grupo los muchachos se dividen entonces usted haga la introducción usted haga las conclusiones y usted y yo hacemos los capítulos de la mitad eso que pasa en la universidad y que creo que no es lo tenemos detectado y que creo que es algo en lo que intentamos trabajar quienes estamos al frente de alguna clase después se traduce en un comportamiento profesional que a mí me cuesta entender por qué es como quién es el que más se va a ver en frente al jefe o frente al que fuera y creo que allí tenemos algo que podríamos relativamente fácil cambiar yo oí ayer la intervención del doctor Maya y decía mire es la primera vez que la procuraduría la fiscalía la contraloría están trabajando por el mismo camino como una misma finalidad y se están ayudando y ahí me sirve esa última expresión de se están ayudando para pasar a un tema que mencionó Camilo al final de su intervención pero que a mí me parece fundamental en este momento y es el siguiente hoy en día el fenómeno de corrupción si bien tiene una manifestación nacional es un fenómeno que tiene consecuencias internacionalmente yo entiendo el problema del efectivo y entiendo que una forma de comprar es llevar como dicen billetes húmedos en costales pero el fenómeno de corrupción evolucionó y hoy en día si no es por el trabajo de cooperación judicial internacional probablemente investigaciones como las que están tomando la atención de la prensa hoy en día no las conoceríamos fíjense algo que a mí me llamó mucho la atención esta mañana al final en el caso de Odebrecht que es el que está todos los días en estos días en la prensa el fiscal decía una cosa el fiscal general dijo una cosa esta mañana nosotros ahora hemos avanzado pero nos enteramos de que había un problema por una investigación de un país diferente y allá ese otro país dijo oiga aquí hay un problema y bueno empezamos a investigarlo y hemos avanzado y eso hay que celebrarlo pero esa misma cooperación judicial internacional a la que hay que acudir creo que deberíamos hacer la primera interna y es las autoridades todos los entes de control que tenemos en Colombia deberían cooperar entre ellos y no fraccionarse en el desarrollo de sus actividades gracias doctor Rivera doctor Inciso bueno yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia es que ya se habla mucho de la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado pero se habla poco de la puerta giratoria entre distintas ramas del poder público y eso es un aspecto absolutamente relevante tener personas que pasan del ejecutivo a la rama judicial o a los órganos de control o que de los órganos de control quieren pasar al ejecutivo yo si creo que es un problema muy profundo es decir cuando usted tiene que el procurador de turno o el fiscal de turno o el contralor de turno todos tienen la posibilidad y están pensando en la la probabilidad real que tienen de llegar algún día a ser presidentes de la república eso nos genera un problema de institucionalidad profundísimo pensemos pero no solo en eso pensemos en los magistrados de la corte constitucional que salen de la corte constitucional a ser política y a ser candidatos a la presidencia a mi me parece que eso es un atentado violento al principio de equilibrio de poderes pero claro también al revés también cuando del gobierno pasan las ramas digamos ahí también hay un problema profundo entonces yo si creo que tenemos un problema muy serio de arquitectura institucional que hay que corregir ser magistrado de la corte suprema de justicia o de la corte constitucional debe ser el más alto honor y eso pone en un nivel de equivalencia a un magistrado con el presidente de la república porque son las cabezas de cada una de las ramas del poder público digamos es igual de honroso es igual de relevante es igual de importante e influyente estar en un lado o en el otro cada uno con roles distintos pero yo si creo que esa hipertrofia digamos del sistema presidencialista colombiano en el que todos quieren ser presidentes y todo se hace en función de ser presidente algún día me parece que eso es un problema que hay que intentar corregir y que explica en gran medida el choque de poderes y ese choque entre las sillas que se evidencia de manera permanente en nuestras instituciones ese es un tema que yo creo que hay que corregir y a eso le apuntaría el disparo en una posibilidad de reforma muchas gracias doctora enciso de nuevo me disculpo si no alcanzo a cubrir todas las preguntas hay algunas muy interesantes y quizá puedan tratarse bilateralmente con los expositores y expertos a la salida del evento si no logro reflejarla en la que voy a formular enseguida y es la relación entre medios de comunicación y grupos de interés en Colombia me parece que es un tema que no solo surge aquí de las varias preguntas formuladas sino que es una problemática general de todo el mundo los medios de comunicación cumplen una función importante en la lucha contra la corrupción no podemos ignorarlos pero hasta qué punto la propiedad de los medios de comunicación puede limitar la capacidad de los medios de ejercer su propia función en un país vecino se ha tenido ese debate y ha llegado también a cortes internacionales porque la manera como ese país ha manejado el tema de la propiedad de los medios de comunicación se ha interpretado de distintas maneras y ha sido objeto de debate político yo quisiera preguntarle a los panelistas ya como última pregunta de esta ronda porque tenemos que terminar hacia las 12 y 15 qué opinan ellos sobre el papel de los medios de comunicación cómo podríamos mejorarlo y cómo se manejaría la problemática de la relación dinero medios porque así como la relación poder dinero es problemática y la vemos en el mundo de la corrupción la relación dinero medios también es problemática y tenemos que encontrarle una solución así como doctores que luchan contra el cáncer de la corrupción qué nos dirían ustedes acerca del papel de los medios y su relación con el dinero bueno pues realmente es una pregunta bien difícil de entender en el sentido del proceso que se vive entre los medios de comunicación y las instituciones públicas porque tanto las instituciones públicas están requiriendo de informar de comunicar de establecer una serie de comunicaciones hacia la sociedad civil a través de los medios de comunicación y eso conlleva unos recursos los medios de comunicación en ningún momento hacen una publicidad gratuitamente entonces y el medio de comunicación por lo menos hoy en día tiene muchas debilidades económicas porque de verdad ya el asunto del internet ya uno no compra El Espectador no compra El Tiempo no compra El Periódico El País porque esos son medios que uno los puede consultar por lo menos en nuestros casos por internet otro porcentaje de población que lo sabemos muy bien los niveles de lectura que tiene Colombia son supremamente bajos entonces menos y de pronto se lee las páginas que tienen que ver con los éxitos de James Rodríguez en el Real Madrid de resto realmente la posibilidad de acercarse al medio de comunicación para comunicarnos información es muy débil en Colombia entonces ese contertulio entre el medio de comunicación y la institución en función de el uno buscando que se muestren mis acciones y el otro logrando conseguir publicidad o definitivamente recursos a través de esta oportunidad de la oportunidad de los medios de comunicación que le brinda entonces el nivel de neutralidad el nivel de confianza que se puede tener por parte del ciudadano sobre la información de los medios está sesgada por la cuestión que tiene que ver económica ahora cómo superar eso tendría que haber un músculo financiero muy importante para los medios para pensar en que estos pudiesen ser realmente objetivos en la información que presenta muchas gracias doctora doctor Riveros que ve usted desde el ángulo del derecho penal yo creo que es posible que en algunos medios haya alguna tendencia en función de de quien sea el dueño pero no en el tema de la investigación que hacen los medios de comunicación yo podría encontrar algunas personas que como a forma de columnistas de opinión pueden tener una una idea en función de quien sea el propietario de tal o cual medio de comunicación pero yo creo que en el punto en el que nosotros estamos hablando hoy de corrupción creo que son los medios de comunicación en muy buena medida los que han jalonado las la necesidad de que las autoridades reaccionen creo que la exposición mediática sin duda ha contribuido en que se adelanten investigaciones sobre temas que son sin duda temas digamos ásperos difíciles de abordar en la vida nacional ¿por qué? porque se tocan a personajes que están digamos como protagonistas de la vida de la vida pública de la vida nacional yo creo que el llamado que uno tendría que hacer y que hay que seguir trabajando en ello es que efectivamente los medios informen adecuadamente creo que hay una una gran preocupación o por lo menos a mí me asiste ella y es cuando uno se pone a oír con juicio algunas de las informaciones alrededor de fenómenos de investigaciones de casos penales por ejemplo la desinformación en la mayoría de los casos lo digo de buena fe que cometen los periodistas tergiversan de tal manera que el resultado al final puede ser como contraproducente ahora yo creo que si hay un negocio lucrativo en el mundo no en Colombia en el mundo son los medios de comunicación no tengo en la cabeza las cifras no sé si tú David las tengas pero estoy seguro que con los avances tecnológicos creo que antes de que sea una preocupación que se vendan o no periódicos en las calles la forma como está estructurado el negocio de las comunicaciones hoy en día es un negocio muy muy interesante y lo que yo creo que hay que tener en cuenta como lo decía ahora Camilo hacia adelante simplemente hay que hacer un reconocimiento del tema y si hay un medio de comunicación que tiene un interés particular en tal o cual actividad pública o que apoya tal o cual candidato en la vida nacional pues ahí es que ponerlo por encima de la mesa yo creo que las cosas pierden morbo cuando son transparentes y creo que ahí hay una labor importante hacia adelante muchas gracias doctor Riveros y usted doctor Renciso que opina de los medios bueno a mí me preocupa menos digamos las implicaciones que tiene la falta de objetividad de los medios de comunicación por quien es el dueño que la esa cultura del espectáculo en la que están montados los medios de comunicación utilizando esa el título del libro este de Mario Vargas Llosa estamos viviendo en la civilización del espectáculo una sociedad que vive de los tweets del insulto de la ofensa de la ofensa del día de el morbo permanente que yo sí creo que está minando el nivel de la discusión democrática y política y yo creo que eso le está haciendo mucho daño no sólo a Colombia sino al mundo en general digamos creo que la transformación del sistema democrático está directamente anclada con la transformación de los medios de comunicación y de las redes sociales y creo que la evolución no va avanzando por buen camino creo que estamos desperdiciando la energía constructiva que tienen las tecnologías de la información y estamos utilizándolo digamos de una manera perversa entonces eso me preocupa más y uno si ve permanentemente periodismo muy poco serio poco objetivo no consultan a las distintas fuentes digamos que el ánimo de publicar la chiva mata cualquier responsabilidad en la consulta de fuentes secundarias que ayudarían a tomar una decisión informada sobre qué es lo que hay que contarle a la opinión pública esa es mi primera reflexión lo segundo es que yo creo que los medios de comunicación están siendo extraordinariamente irresponsables en el bombardeo de información negativa a la comunidad y en particular a la gente joven o sea estas novelas que reivindican porque si lo reivindican ¿no? a Pablo Escobar y a los paramilitares y a los guerrilleros y a todos los criminales la peor realidad que han pasado por el territorio colombiano esa reivindicación que ellos defienden diciendo no lo que pasa es que al final de la novela se muestra que el crimen no paga pero a lo largo de toda la novela el señor es el señor ¿no? el capitán de multitudes es el Robin Hood es el reivindicador de los menos favorecidos etcétera yo creo que eso le está haciendo un daño inmenso a Colombia porque está taladrando la conciencia colectiva del ciudadano de a pie en el día a día y yo creo que nadie le ha hecho un llamado de atención vehemente suficientemente dura a los medios de comunicación sobre su rol en ese en ese trabajo de construir imaginarios que le hacen daño al país y además y esto va anclado con la forma en que los medios definen la agenda de debate público que eso es otro problema entonces a mí por ejemplo yo sí creo que desde la Secretaría de Transparencia hacemos cosas fantásticas de las que me siento muy orgulloso pero cuando voy a decirle a alguno de los periodistas de la Casa Nariño oiga venga ¿por qué no me ayuda para contarle al país lo que estamos haciendo en este tema? no doctor espere yo lo consulto no sé qué nunca sacan nada de las cosas positivas pero si están detrás únicamente de la parte digamos de la carne del morbo y de la sangre que hay detrás de los temas anticorrupción muchas gracias bueno se acerca el cierre de este panel y yo quería proponerle en vista de que los temas son múltiples y las soluciones y los tratamientos del cáncer de la corrupción parecen disímiles tanto para el auditorio como para los panelistas quisiera proponerle el desafío que quienes hemos trabajado en grandes organizaciones tenemos cuando queremos vender una idea a nuestro presidente si yo en el Banco Mundial en Washington me encuentro en el ascensor con el presidente y soy un funcionario entre 10 mil que le diría al presidente que lo pueda inspirar para que tome una decisión radical que cambie el rumbo de la organización ese es un desafío que seguramente también experimentamos aquí en la Javeriana si nos encontramos con el padre rector en el ascensor y no tenemos sino un minuto porque los ascensores tienen una duración muy corta desde el piso de abajo hasta el último piso hasta el sexto de la rectoría yo le rogaría a cada uno de nuestros panelistas si ustedes se encuentran con el paciente de la corrupción pero también con el dueño de las soluciones para la corrupción que es el pueblo colombiano en el ascensor y tienen solo un minuto para decirle algo que lo inspire a destruir la corrupción ya no a luchar más contra ella a derrotarla de una vez y para siempre ustedes si es que podemos eliminar la codicia del alma humana ustedes que le dirían en ese minuto doctora bueno yo creo que no solo le diríamos sino que lo estamos haciendo realmente desde la javeriana cali el día que la gobernadora del valle del cauca nos convocó para que le contribuyéramos a luchar contra la corrupción no dudamos un momento en empezar a colaborar y entramos en el proceso el año pasado estuvimos todo el año contribuyendo a la formulación del plan anticorrupción y atención a la ciudadana este año vamos a iniciar a la colaboración con el proceso de seguimiento al cumplimiento del plan 2017 que realmente lo formulamos conjuntamente con el equipo de gobierno con muchos de los servidores públicos que estuvieron supremamente dispuestos a entregarnos información la información que con la que ellos contaban y efectivamente a ser muy sinceros a contarnos sobre información con la cual no contaban igualmente también creemos que es muy importante el proyecto que vamos seguramente a contratar con ella que es el proyecto de seguimiento al plan de alimentación escolar entonces pues son pasos que realmente nos de alguna forma la universidad comprometida con el sector público para colaborar en estos asuntos vamos a ver qué tanto éxito tendremos eso sí no es cierto esa es la pregunta del millón gracias doctora doctor riveros qué le diría usted al pueblo colombiano desde el ángulo del derecho penal yo contestaría en un ascensor de un edificio de cinco pisos muy corto diría simplemente que debemos dejar de ser un poco indiferentes y empezar a trabajar en equipo por el país muchas gracias doctor doctor inciso yo diría que hay que rescatar ante todo el concepto del ciudadanía el ciudadano necesitamos cultivar ciudadanos educarlos formarlos desde el día cero y a través de la ciudadanía construimos el concepto de república con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la solidaridad de la corresponsabilidad en la administración del estado y de la cosa pública y de la vida armónica en sociedad muchas gracias doctor creo que también que decir yo lo que diría en un minuto que sería sencillamente aunque es duro si es posible curar la corrupción creo que el cáncer si se puede curar hay tratamientos y hay historias probadas de éxito contra la corrupción las hay hasta en Colombia o sea que esas mismas historias tendríamos que retraerlas padre Álvarez por favor usted va a cerrar gracias a nuestros panelistas y al doctor Varela por sus palabras de síntesis a continuación damos la palabra al padre Luis Fernando Álvarez Londoño vicerector de extensión y relaciones interinstitucionales director de la escuela javeriana de gobierno y ética pública quien pronunciará unas palabras de clausura en este foro internacional buenas tardes padre muy buenas tardes para todos el foro sobre responsabilidad pública de la lucha anticorrupción culmina hoy con la participación de notables representantes de las autoridades públicas colombianas de ilustres académicos que nos han honrado con su presencia y de conocidos profesores universitarios colombianos a cada uno mi sincera gratitud y profunda admiración y respeto sus aportes en este foro de suma importancia teórica y práctica formarán parte de la historia académica de la universidad javeriana que desde la escuela de gobierno desde la escuela javeriana de gobierno ética pública ha querido sumarse al estudio análisis proyecciones de lo que debe ser en el futuro inmediato la acción pública y privada en la lucha contra la corrupción el compromiso de la escuela javeriana de gobierno y ética pública en la lucha contra la corrupción no se limitará al foro que hoy concluye esta lucha será constante y con presencia en las actividades públicas y privadas por medio de acciones que impliquen el restablecimiento de la moral y privada tan deteriorada en el tiempo que nos ha correspondido vivir como seguramente ya han podido leerlo en un documento que encontraron en su silla un análisis de la corrupción no puede limitarse simplemente al ámbito de lo público ni someterse directamente a las categorías de lo jurídico la corrupción encierra una reconstrucción ética que necesariamente lleva a replantearnos los espacios de lo público y lo privado y el rol de lo jurídico a partir de una reflexión de los conflictos éticos a los que nos vemos enfrentados regularmente en una célebre distinción más beber indicaba que existen al menos dos tipos de ética la de la convicción y la de la responsabilidad la segunda se aplica al político porque está generalmente dirigida hacia la reproducción de un resultado hacia un político que quiere alcanzar una derivación y asume la responsabilidad por una serie de fines que se compromete a adquirir la de la convicción obedece más a los imperativos categóricos a unos absolutos morales que deben seguirse siempre que pueden ser universalizables y que guían la acción de manera persistente no se trata en la ética de la convicción de las finalidades sino de cada acción o de cada operación más beber creía que el político estaba detenido en la ética de la responsabilidad y que si se suspendía en la convicción sería un político maléfico o inútil el 6 de noviembre de 1997 según consta en el diario oficial del 7 del mismo mes y año se publicó la ley 412 abro comillas por la cual se aprueba la convención interamericana contra la corrupción cierro comillas suscrita en Caracas el 21 de marzo de 1996 dicha ley fue declarada exequible por la corte constitucional el 5 de agosto de 1998 cerca de 20 años hace que tenemos una ley en el ámbito internacional bajo la consideración según consta en el preámbulo de la convención originada en la organización de los estados americanos abro comillas la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas atenta contra la sociedad el orden moral y la justicia así como contra el desarrollo integral de los pueblos cierro comillas no obstante no solamente en Colombia sino en toda América la corrupción se ha convertido en el motivo más frecuente de alarma social de encesura pública y de onerosa carga para la administración de la justicia el hecho de que hayamos convocado este foro y llamado a participar en él no solamente a eminentes juristas y académicos sino en manera especial a los funcionarios que exergen el control de la función pública demuestra la importancia y la necesidad de asumir como problema fundamental de la vida pública y privada la ausencia de una realidad jurídica consistente en la inactividad de las normas que originadas en la convención internacional son letras muerta mientras la corrupción se ha levantado como símbolo del modo de ser de una multitud de colombianos que a lo largo y ancho del país en ejercicio del poder o aprovechándose de él han obrado en contra de la honestidad valor esencial de la democracia mucho antes de la convención interamericana contra la corrupción se elaboró un documento de trabajo por la oficina del secretario general general de la organización de los estados americanos que sirvió de fundamento para el texto de la convención de 1996 en dicho documento se escribió lo siguiente abro comillas la corrupción es uno de los más graves problemas que amenaza a la democracia y al desarrollo económico y social de nuestros países desde el punto de vista político genera una pérdida progresiva la legitimidad del sistema que puede llevar hasta el colapso del mismo a nivel social y económico desmoraliza la sociedad civil y provoca tensiones entre esta y los poderes públicos desestima el trabajo honesto e impide el ascenso social de acuerdo con los méritos de cada persona genera las desigualdades pues lleva a que los recursos oficiales se desvienen hacia particulares incrementa los costos de los servicios públicos y hostilicaliza e impide su prestación reduce los ingresos del Estado da lugar a aumentos injustificados del gasto público y a déficit fiscal genera competencia desleal aumenta los costos de los productos y produce distorsiones en el mercado cierro comillas introducción página 4 cuando el erudito y célebre romano Cicerón se quejaba del Estado de las cosas exclamaba o témpora o mores y con esta expresión no hacía otra cosa que lamentarse la decadencia de una sociedad que ignoraba las normas fundamentales de lo ético y las obligaciones de todo ser humano derivadas de este principio no hay conducta alguna de la persona que no esté ligada a un comportamiento ético no sólo en lo personal sino en sus actuaciones individuales o colectivas como ciudadano y como funcionario público o privado la ética como comportamiento agota completamente el pensamiento filosófico y no menos la concesión del hombre como ser racional en la utilización de todo medio para subsistir en la organización de la sociedad en la administración del Estado y la justicia en la salud pública en la economía en el ejercicio de la política en el respeto por la unidad de la persona sin ética no es posible la convivencia social ni salud mental posible ni rectitud y mucho menos un país sin corrupción y libre de conflictos en estos tiempos de notoria descomposición de las costumbres y el modo de ejercer la política y la gestión pública y privada del Estado es necesario luchar por los principios fundamentales de lo ético tanto en lo individual como en lo colectivo el comportamiento ético es un imperativo categórico para restar el fundamento de toda civilización de una sociedad como la nuestra agrietada y rasgada por los fundamentalismos la polarización la intolerancia la indiferencia la violencia en todos los órdenes y la corrupción imperante en toda gestión individual colectiva pública y privada en el contexto del mismo propósito de la lucha contra la corrupción tampoco podemos ser indiferentes ante la proliferación de leyes no más leyes mis queridos legisladores no se le pone fin a la corrupción con más leyes no olvidemos el aforismo latino abro comillas entre más leyes una república más corrupta es cierro comillas en colombia se tiende la tendencia a creer que todo problema se soluciona expediendo una ley cuando lo único que se logra con esta acción maléfica inútil es la metástasis de la corrupción los colombianos no acabamos de entender cómo ni los controles constitucionales ni los legales ni las autoridades son remedio suficiente a tanta inmoralidad la acción para ponerle fin a la corrupción en todos los estamentos de la sociedad debe partir de un imperativo moral de una voluntad política de un propósito para dotar nuestras mentes de principios ajenos a mecanismos corrosivos y siniestros acción hoy tan ausente en la mente de muchos colombianos desde remotos tiempos Aristóteles en su ética nicómaco enseñó que abro comillas la ciencia política emplea sus mayores esfuerzos en procurar que los ciudadanos posean cierto carácter es decir que sean buenos y estén capacitados para los actos nobles cierro comillas restablecer las buenas costumbres y para ello la modernidad tiene los mejores recursos como son los medios de comunicación y si a través de ellos se divulga toda enseñanza que reúna los más valiosos principios de honestidad y de manera permanente muchísimo habremos logrado en pro de la cultura y los absolutos morales que se deben seguir siempre en nombre de la universidad quiero agradecer a todos los participantes en este foro por sus velozísimos aportes a la erudición jurídica política y social en torno a una materia que es hoy fuente de profundas preocupaciones sociales y que reclama aportes del conocimiento de la calidad y de la altura como aquí se han divulgado en estos dos días memorables como lo pueden expresar a través de los medios y mediante una invitación formal esta lucha contra la corrupción tiene que emprenderse sin fundamentalismos y sin polarizaciones ideológicas sin apasionamientos políticos y sin señalamientos dominados por el odio y lejos de intereses personales emprendamos la lucha contra la corrupción pensando en una Colombia más digna y respetuosa de la dignidad humana más justa más incluyente más respetuosa de los derechos de cada ciudadano en una Colombia donde quepamos todos en la misma dignidad es el momento para revisar nuestras formas culturales y la manera como hemos construido tanto en lo público como en lo privado la organización de las distintas entidades del Estado y de la sociedad abordar el tema de la corrupción implica asumir con seriedad y responsabilidad los conflictos éticos que se presentan en la sociedad y la manera como los dilemas que surgen pueden ayudarnos a construir estructuras de valores que permitan resolver dichos conflictos y evitar igualmente que la superposición de lo público y lo privado logre extinguir los principios democráticos y los dilemas éticos esta lucha es tal vez el único o más importante camino que debe construirse para lograr una paz verdadera y la busca de un mundo más justo una Colombia diferente la corrupción es el fundamento de todos los males que invaden nuestra nación entre ellos no nos engañemos el conflicto armado la verdadera paz se edifica de manera sólida y permanente solo si le ponemos fin a la corrupción la lucha contra la corrupción tiene que ser un objetivo nacional un imperativo moral una voluntad política y la academia no puede marginarse de esta lucha y la escuela javeriana de gobierno y ética pública la universidad javeriana ha asumido este propósito como su función inmediata en colaboración con todos los estamentos de la nación iglesia campesinos organizaciones sociales empresarios instituciones del estado órganos de control administradores de justicia partidos políticos emprendedores vedurías gobierno nacional y gobiernos locales gremios maestros medios de comunicación reinsertados víctimas de toda clase de violencia y la sociedad civil la corrupción es un ejercicio una acción y una voluntad perversa y se acerva sin fronteras y acerva sin fronteras que trasciende la soberanía interna de todos los estados e invade toda la sociedad la corrupción es incluso el fundamento de la crisis de las democracias a nivel global y solo si le ponemos fin a esta adversidad podemos disfrutar de una verdadera paz la universidad javeriana nos invita a esta lucha y su escuela de gobierno y ética pública está comprometida con este anhelo que es el de todos los colombianos de los colombianos que queremos una patria diferente una colombia más justa más solidaria más incluyente y respetuosa de la dignidad humana como lo afirmé antes por eso pero no quiero concluir estas palabras sin agradecerle profundamente agradecerles de pronto de todo corazón particularmente a Mara Carolina Vélez y a todas las personas que hicieron posible que el evento que hoy concluye no solo por la docta y el nivel académico esperado sino la organización y los detalles que bordean el desarrollo del mismo a todos mil gracias presentando excusas al no expresar sus nombres pues de manera inconsciente no quiero omitir alguno a todos mil gracias a ustedes cada uno de ustedes llena de orgullo esta casa de estudios y fortalece nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción muchas gracias Gracias.